Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Como seguramente sabemos, nada del futuro de películas de Star Wars tras el episodio 9, y de cara al inicio de la siguiente década en el 2020, aún está confirmado respecto a fechas o tipo de contenido. Ya que sí, sabemos que hay al menos en puerta 5 diferentes proyectos de serie, live action y animadas, pero de las películas de la saga no hemos vuelto a escuchar nada desde la pausa que vivieron a mitad del año pasado los proyectos de spin-off de Star Wars. Y en cuanto al resto de las películas, solo tuvimos los anuncios oficiales de la trilogía de Rian Johnson y las series de películas de los creadores de Game of Thrones, David Benioff y Debe Weiss, que gracias al presidente de HBO hace unas semanas pudimos saber que supuestamente esta sería una trilogía. Pero de estos dos proyectos, salvo el anuncio oficial, no hemos tenido ni migajas, ni de qué se tratará ni mucho menos una fecha tentativa. Y desde luego, la inminente Star Wars Celebration en 2019 seguramente aclarará de forma oficial las cosas y los rumores respecto a qué pasará con Star Wars en el futuro inmediato. Pero debo decirles que aparentemente todo esto podría estarse aclarando, ya que una importante fuente nos ha dado un buen detalle sobre esta trilogía de los creadores de Game of Thrones, que prácticamente podría estar confirmando que será sobre la Antigua República, al igual que otros importantes detalles más. Por un lado, muy aparte a esto de la Antigua República, tenemos que en las últimas horas, actores y creadores relacionados a Star Wars han hecho algunas aportaciones interesantes respecto al futuro de la saga. Como justo Ray Park, quien ha demostrado que se está preparando para algo grande en un próximo proyecto, algo que simplemente con ver su publicación en Instagram, a muchos de los fans de la saga nos ha puesto a pensar de qué podría tratarse eso en lo que está involucrado Ray Park, o si incluso Darth Maul podría regresar tras lo que vimos en Han Solo. Pero otro también que nos ha augurado un buen futuro próximo en Star Wars es el gran escritor que es Charles Soule. Sí, ese que escribió el mejor cómic hecho hasta el momento en el canon, el de Darth Vader 2017, que recientemente culminó, que ante la pregunta expresa de un fan sobre si tendríamos un anuncio de un nuevo contenido de la saga creado por él, Soule simplemente respondería que así sería, y aparentemente esto podría estar más cerca de lo que creemos con la Celebration ya en puerta. Ok, esto nos demuestra que muchas cosas se están calentando respecto al futuro de la saga ante la Star Wars Celebration, Pero lo más importante, como les comentaba al principio del video, es que se ha revelado algo muy interesante sobre la trilogía de David Benioff y David Weiss. Ya que justamente hace unas horas el reconocido portal Star Wars Newsnet, que tiene un muy buen historial con sus fuentes y que hace unas semanas atrás fue el que nos reportó que la película de Obi-Wan Kenobi posiblemente habría sido convertida en una serie live action para Disney+, Ahora nos hizo un importante anuncio que ellos prácticamente están dando como un hecho sobre de qué trataría la trilogía de los creadores de Game of Thrones, al igual que cuándo estaría ubicada en su tono. Esto claro lo afirman a manera de rumor, Masters, pero la fuente que les dejaré como siempre en la descripción del video dice que está casi 95% seguros de que esto sucederá porque la fuente que se los dijo a ellos ha tenido un historial muy pero muy confiable en el pasado. Además claro de que este sitio tiene una muy buena reputación de no inventarse cosas y está a la par de sitios como Collider o Making Star Wars en cuanto a este tipo de reportes, así que como podemos ver estamos en aguas seguras. Ok, pero seguro se estarán preguntando qué fue lo que se nos dijo por esta fuente. Pues básicamente su fuente es alguien interno que ha trabajado en todas las cintas de Star Wars, así lo reportan sin mencionar por obvias razones de quienes se tratan. Pero se nos dice que la siguiente película de Star Wars podría comenzar a rodarse este mismo otoño de 2019 para el hemisferio norte, es decir entre septiembre y diciembre. Y justamente esta que se comenzará a rodar será la primera de la serie de películas de los creadores de Game of Thrones, David Benioff y Debe Weiss. Aquí hay que notar algo importante que hace mucho sentido, Masters. Este sitio, al igual que otras fuentes más lo han hecho en el pasado, habían reportado que Star Wars había reservado ya para este año los mismos estudios donde se grabó Game of Thrones en Belfast en Irlanda del Norte para grabar algo que no sabíamos qué era y que por mucho tiempo se especuló que serían muchas cosas distintas. Pero sin duda esto es bastante curioso y hace sentido que los creadores de Game of Thrones vuelvan a su casa donde han grabado por años y que es un lugar que conocen muy bien para comenzar así su trilogía de Star Wars. De hecho la fuente, curiosamente en su artículo, vuelve a mencionar que la serie de streaming de Obi-Wan Kenobi desde su punto de vista también está prácticamente confirmada. Pero agrega que justamente el plan de Disney es cambiar un poco la jugada al iniciar la nueva saga de películas con los creadores de Juego de Tronos, ya que entre lo que tiene confirmado previamente de películas Disney, ellos prefirieron justamente esta serie de películas de David Benioff y Debe Weiss por sobre la trilogía de Rian Johnson que incluso fue anunciada antes que la de ellos. Y esto particularmente se debe a que Disney quiere precisamente expandir toda la línea del tiempo de Star Wars e incursionar precisamente en los tiempos de la antigua república, ya que sobre ese periodo de tiempo tratarían estas películas. Pero también se nos menciona que esto tiene un plan más amplio, ya que también se busca que Star Wars tenga una audiencia más amplia y tan masiva replicando precisamente el estilo de Juego de Tronos. Así que esto, por una parte, Masters, nos confirma que en esta serie de películas tendríamos un tono lúgubre y medieval, bastante similar a la exitosa serie de Game of Thrones que está a punto de concluir donde seguramente las traiciones estarán fuertemente presentes en un periodo antiguo de la galaxia y también caótico. Parece pues que se le quiere dar ese toque oscuro y adulto a estas películas de Star Wars, pero también se nos dicen otras cosas muy importantes por esta fuente, ya que esta específicamente comenta que la línea del tiempo de estas películas sería cientos de años antes de los Skywalkers y literalmente se piensa que casi sería un encuentro de Star Wars con el Señor de los Anillos. Así que esto señalado también es muy importante, Masters, porque por un lado se nos dice que esa mezcla medieval y futurista estaría muy fuertemente presente y quién mejor para mostrar una galaxia en conflicto que los creadores de Game of Thrones que literalmente han hecho en el presente lo más cercano a un mundo como el del Señor de los Anillos. Pero también esto nos habla de que probablemente esta trilogía no sería para explicar el origen de la fuerza o de los Jedi y Sith como muchos hubiéramos pensado, ya que sobre todo esta no sucedería muchos milenios antes de la batalla de Javin, sino que como lo comenta la fuente apenas sería unos cuantos cientos de años antes. Es más, con esto aquí estoy especulando un poco de más, pero incluso esto podría abrir la posibilidad de ver a un longevo maestro Yoda como una posible cara conocida. Los tiempos dan, aunque claro, suena un tanto complicado. Pero finalmente este reporte nos dio otro detalle muy importante de lo que sería la siguiente cinta de Star Wars en los cines, ya que se investigó un poco más por la fuente acerca de qué estaba sucediendo con la preproducción de esta y se nos afirmó que literalmente ya hay un departamento de arte de la cinta que está haciendo la preproducción ahora mismo, esto preparándose para el rodaje que como lo comentamos al principio sería para el otoño, sobre todo porque el guión de esta película se nos comenta que ya casi está finalizado. Así que como podemos ver, Masters, esto es bastante revelador sobre el curso futuro que tendría la cinta, sobre todo porque las fases de preproducción de una cinta siempre trabajan muy adelante del rodaje definitivo, y en sí lo primero que se hacen son conceptos artísticos para definir el estilo y las pruebas de arte al respecto, algo que hace perfecto sentido y que también ya en el pasado habíamos escuchado de otras películas que se detuvieron, como lo vimos en reportes pasados de otras fuentes como Collider, con todo lo que se produjo sobre Tatooine en Inglaterra antes de que se detuviera los spin-off de Star Wars tras el fracaso de Han Solo. Todo esto, claro, nos da un muy buen panorama de cómo a lo largo del último año se ha replanteado la estrategia dentro del seno de Star Wars y se ha pujado más por una narrativa moderna y exitosa como lo fue traer a este universo a los creadores de la serie de Game of Thrones. Así que como podemos ver, Masters, todo apunta a que tendremos un contenido al puro estilo visual de Star Wars, pero con una narrativa muy distinta y oscura. Y la verdad, desde mi propia perspectiva, yo no creo que vayan a rescatar personajes del antiguo universo expandido, sino que el canon, como recurrentemente ha hecho, podría crear una historia con nuevos personajes que nos seduzcan a todos. Claro, sí podría haber uno o dos recanonizados de una manera muy distinta, como ya ha pasado con algunos personajes traídos de vuelta de Legends, como pasó justamente con Throne. Eso sí, en este caso, siendo una cinta llena de Sid y Jedi en pleno conflicto. Incluso, pues, por el tiempo que se nos dice, bien podría estarse contando la caída definitiva de los Sid antes de que solo quedaran dos. Eso, pues, parece algo bastante posible. Y en lo que a mí respecta, pienso que es una acertada decisión salirse del periodo de la guerra civil, sus precuelas o su post-conflicto para explorar algo muy alejado de los Skywalkers que al mismo tiempo expanda la saga y que literalmente nos lleve a ver a los Sid en su apogeo y a los Jedi también enfrentándose a múltiples conflictos donde solo una orden sobreviviría, mostrándonos épicos combates con sables de luz y poderes en la fuerza que nunca antes hemos visto. Creo que eso sería algo tan fantástico para unir a todo tipo de fans de la saga, mientras al mismo tiempo se le da ese toque medieval que se nos comenta, y creo pues que precisamente para lanzar esto, nadie sería más correcto actualmente que David Benioff y David Vice, que la han roto durante una década en la pantalla chica con la serie de Juego de Tronos. Así que su próxima edición al mundo de Star Wars parece que es el camino más interesante que podremos tener nosotros los fansmasters. Y poco a poco, junto con todo el contenido ya confirmado para la saga en series, esto se empieza a volver cada vez más interesante respecto al futuro. Habrá pues que esperar para la Star Wars Celebration y un poco más adelante para ver qué sucede exactamente con estos nuevos filmes. Pero si también te interesa conocer esa reciente historia de las precuelas de Star Wars, sobre cómo el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi logró darse cuenta que Anakin Skywalker había sobrevivido a los ríos de lava en Mustafar, esa aventura te la dejaré aquí en las pantallas finales, así como otras historias sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.